Ya anocheció y no sé por qué presiento unas ganas de querer salir aunque sea un rato, aunque no creo poder salir, miren todo lo que hay aquí, no creo poder salir porque es imposible, no va a estar difícil, si no entonces, ay un creeper cerca de ahí, no sé por qué presiento que me está viendo, ya se va, se está yendo por allá. A ver, yo creo que debería poner más cosas por si, a ver este mechero, me voy a llevar esto por si, por para, me voy a llevar esto por si quiero quemar a los zombies, a ver qué bueno que tengo mi armadura todavía aquí, bueno medio armadura porque no creo que sirva para nada. Ay no, ay ya me vio el creeper, pero muérete, ahí está, al menos murió, a ver ahora tú, ay no me dejaba, ay mira este otro, ya la tengo fácil, ya los puedo matar bien, No, ay encima empezó a llover, yo creo que con la lluvia no funciona, ay, menos mal que me empujó eso, ay, ni siquiera nota que estoy aquí, que estoy aquí. No, en sí son dos, ay, ay, ayuda, ay, 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 lo malo es que si ataca a los creepers, el esqueleto, los creepers no le hacen nada, eso es lo malo. Debo matar a este creeper de aquí, pero como lo mato encima, ay, menos mal, ay, el trueno. No, ay, no, ay, no, 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 ¿quién me está disparando? Ay, no, 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 uy, no, muero. Voy a morir. No, mi comida se me olvidó. Vamos a ver si puedo llegar. No, ah, llegué, pero me mató. Seguro que ya entró. Ay, infelicidad, entró a la casa. Ponete. Por si acaso voy a cerrar aquí. No sé por qué se me... Yo creo que tal vez me debería de dar esta armadura. A ver, la necesito. A ver, ¿quién me dispara? Dispara. Que alguien dispare, por favor. Disparenle a este zombie. Pero ¿quién es tan idiota para no dispararle? Bueno, ellos. Se puso difícil esto. ¿Dónde está el zombie? No está ni aquí. Ay, ay, y los dos. Ahora, ¿qué hago? No, tú. Bueno, lo maté. Se ven que ya me tienen harto. Van a ver. Solo me voy a comer para regenerarme y ya. A ver. Quiero que te dispare uno. A ver, no me voy a ir hasta que... No. Cada vez que me aleja... Me pasa esto. Ay. Ay. Por lo menos podía llegar a mi casa. Ay, pero estoy envenenado. Voy a esperar a que me regenere, por si acaso. Aprovechando que estoy aquí en mi casa. No creo poder dormir. Los monstruos... Ay, le están muy cerca. De aquí creo que no me alcanza para nada todavía. A ver, ahí arriba creo que debo de tener más. Vamos a ver si tengo algo. No. Pero al menos tengo comida. Ah, sí, sí tengo más. Ahorita ya solo para... Uy. Creo que tenía que haber escogido el material más resistente para la casa, ¿no? Bueno, teníamos. A ver. A ver, ¿qué es lo que ya tengo? Bueno, solo falta casco y pantalones. Casco y pantalones, pero... No, ya tenía casco, ¿verdad? Ah, no, no tenía. Bueno, al menos voy. Más o menos. ¿Ya? Sí. Bueno, y ahora sí vamos. Ay. Otra vez. Pero, ¿por qué se ensañan conmigo de esa manera? Ah. Al fin, hasta que lo logro. Ah, no, pero lo mató tan fácil. Así no era. No tenía que pasar esto. Muéranse. Disparale. Pero, ¿por qué es tan torpe? Ay, no, me están acercando mucho. No. Ay, pensé que iba a explotar. No, dos corazones. Ay. 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 No me dio tiempo de entrar a mi casa, así que tuve que entrar a esta. Bueno, que se maten de una vez. ¿Y tú? No sé por qué no se matan. Deberían. Ay. Ni modo, tendré que quedarme aquí por si acaso. No, lo peor es que iba a utilizar el... Iba a utilizar esto, pero como está lloviendo, los va a apagar rápido. Por eso no puedo. Ya no me falta mucho para regenerarme. Necesito que el otro esté aquí con este. A ver. Por si acaso voy a ir acercándome ya. Ya no tengo... Ya no... Ya solo me falta uno. Pero yo creo que aún así se puede. No sé por qué tengo estas cosas. Ay, bueno. Me las voy a guardar aquí. Porque no me sirven. Bueno, ya estoy listo. Ay. Vengan para acá. Oh. Mira este de... Dispar... Disparó. Bueno, al menos se dispararon. Lo mató. Ay. Mátalo. Perfecto. Ja. Están jugando con el zombie. Y ganó el del... Ganó el que no tenía casco. Pero no me lo dio. No me dio su casco. Yo pensé que sí me lo iba a dar. Bueno, ahora ya muérete. ¡No! ¡Uy! Este de armadura. ¡Ay, ay, ay! ¡Ey! Este de armadura. No, la araña. No. No. ¡Ay, ay, ay, ay! Un golpe más y me mata. ¡Ay! No. ¡Ah! No. No, mi comida. Está ahí adentro. ¿Dónde está? ¡Uy! No, ya lo vi. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! La puerta me traicionó. Me traicionó esta puerta. ¿Por qué dejé mi comida aquí? Solo un golpe y me va a matar. Necesito comida. Bueno, la voy a tener aquí en la... Aquí en la mano por si pasa algo. ¡Tú! No creo que la lluvia se detenga. No sé si acaso se detiene. No creo. ¡Ay! Estaba aquí una que fue aquí de afuera. Esperándome. Yo creía que se iba a ir. No sé si se va a quitar la lluvia. ¡Ay! ¡Ah! Ya lo vi. No. No pude cerrar mi puerta. La puerta. ¡Ay! Ya la cerré, pero me va... ¡Ay! 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 ¡No, no, no, no! ¡Ay! Me dio un empujoncito. ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡Ayuda! Que no me dejan en paz. ¡Ay! Todo esto. ¡No! ¡Ay! Todos vienen por mí. ¡Auxilio! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy atrapado! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Solamente los pude matar una vez. Pero la puerta esta... ¿Dónde están? Aquí uno. Mira, aquí uno. ¿Dónde vas? ¿Te mueres? ¿O te mueres? Ahí está. A ver. Los demás están de este lado, yo creo. Están por aquí atrás. Deben de estar por acá. Estaban aquí todo alrededor lleno de zombies. Ya se fueron. Creo que tenía que haberme ido así. Pero no pude... No lo logré. Bueno, así quería irme, pero... Así quería irme, pero ni siquiera me... No me dejaron. No los veo. ¿Dónde están? Ahí me he comido por si acaso. Ah, creo que es... Ah, ya vi. Ah, no, pero esta experiencia... No es mía, ¿o sí? No, creo que no, pero... No, ya están. Y están los otros. Ay, no sé. Pero... ¿Saben qué, chicos? Yo creo que mejor lo voy a dejar así. Me voy a meter ya. Y voy a esperar a que se quite la lluvia. Mejor sí me voy a esperar ya. Mejor sí me voy a esperar. 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 Mejor sí me voy a esperar.